Hey que tal gente de youtube como están bastante bastante bien el día de hoy les vamos con un nuevo video y en este caso vamos a hablar del pre aniversario de la versión japonesa del tercer aniversario de la versión japonesa pues ya va a cumplir 3 años de que salió el juego así que pues bueno esto hay que celebrarlo y como pueden ver tenemos un banner vamos a tener un banner gratuito con 154 tiradas en si serían 14 multis que nos darían 11 personajes estas 14 multis para aquellos que llegan 154 tiradas son 154 multis no es fácil es de 14 multis por 11 personajes que llegas a conseguir una tirada son 154 en si tendríamos 14 multis y 14 multis por 30 son 420 diamanticos ok así que ahorita van a ver porque es importante eso pero bueno tenemos que el 19 de mayo del 2022 el día de mañana habrá un mantenimiento de unas dos orillas y pues nada se mostrará esta pantalla de gacha lo que están viendo por aquí de evento en el cual vamos a tener un banner en este gacha vamos a poder tirar una vez al día completamente gratis como pueden ver aquí en la imagen dice daily free o sea que son multis gratuitas por día no nos van a dar tickets en estos casos anteriormente nos daban ticket lo que yo voy a hacer es grabar mis summons día por día y ya luego subirse los completo quizás pero antes lo que sea guardarme los tickets pero esta vez no vamos a poder y aquí dice cuando el gacha libre esté terminado o sea el gratis puedo usar diamantes para usar el gacha adicional cuando se usan diamantes se consumen 3 es una single y 30 es una multi ok porque porque no llegamos hasta los 600 diamantes con los puras multis gratuitas o sea que vas a tener que completar tú de pues si lo quieres llamar de tu de tu bolsa la cantidad restante de diamantes que serían de cuántos 180 diamantes ok 180 diamantes entre 30 son 6 multis tienes que tirar 6 multis más para llegar a 600 en dado caso que quieras a meliodas o a merlin en mi caso yo solamente voy a tirar 30 diamantes más para conseguir un dupe de celdris y holy war pero la verdad que viene muy bien porque tenme en cuenta que las unidades para mi a mi pensar un poquito más importantes se las dan prácticamente gratis así que el de one o la idiosa las puedes escoger gratis aparte que te las dan a level 80 eso es otro rollo eh te las dan a level 80 y pues tiras 30 más y te dan a guder halloween o te dan a celdris y holy war así que bastante bien eh para todos aquellos que no tengan al al guder pues bueno ya lo van a poder tener para aquellos que se pregunten a quienes cojo entre guder y celdris y holy war aquí algo muy importante tiene que ver mucho con su box y que equipos pueden armar ustedes si ven que le van a dar más uso a un guder verde pues vayan por guder verde pero si ven que le van a dar más uso a un celdris y holy war pues vayan por él si tienen yo que sé a una lilia un rimuru eh que meten debuffos juntos este o sea que es un buen combo juntos por ejemplo o tienen a solacid o tienen a kio si tienen unidades que meten muchos debuffos por turno eh pues bueno pues vas muy bien eh con el celdris y holy war pero si no ya es cuestión de su box ya es cuestión de ustedes ok pero como pueden ver se pueden conseguir en despertar completo eh pero nada son los primeros que se pueden ganar aquí por por recompensa de de kilometraje no sé cómo decir de medidor ok así que pues bueno aquí vamos a tener lo que vendría siendo el banner ahorita vamos a hablar del banner eh no sé si el hook vamos a hablar del banner que vamos a tener ah pues sí el hook por ejemplo eh se los voy a leer aquí un poquito más abajito el hook te lo van a regalar te lo van a mandar por correo apenas termina el mantenimiento del día de mañana eh te lo van a regalar no este es un nuevo hook ya teníamos al hook eh verde teníamos al hook verde pero este es un hook rojo ahorita vamos a hablar de sus habilidades como pueden ver aquí lo que dice es tanta que ataca pero no se preocupen porque esto ya lo habían filtrado hace tiempo las habilidades y todo esto así que pues no hay problema lo que hace es que aumenta todas las estadísticas en un 5% en un 15% si no mal recuerdo si en un 15% cuando hay festival ok en un 15% cuando hay festival a todos los aliados que tengan eh la ulti cargada prácticamente si tu aliado tiene la ulti cargada y tu llevas al hook pues le aumentas un 15% de todas las estadísticas eh está bien porque lo puedes llevar para pvp habrá que ver si lo podemos llevar de cuarto y llega a funcionar bien pero igual es subirlo y no sé me da cosilla pero bueno el chiste es esto no que lo vamos a poder usar así que está pues de mi parte yo creo que está muy bien eh ese 15% yo creo que está muy bien ok de ahí tenemos la primera carta que la primera carta lo que haría es que inflinge un daño de perforación cosa que yo creo que pues va muy bien por ejemplo con el Rimuru pero no creo que va a ser un juego que a pvp la verdad es que no inflinge un 500% de ataque eh de perforación y pues está bien a un enemigo de ahí tenemos la segunda que se llama chorizo strike eh golpe de chorizo la segunda habilidad que tenemos que es este left overs breed que es como un respiro así demoníaco de fuego o algo por el estilo lo que haría es que inflinge Shafter eh a todos los enemigos que es un equipo es un ataque en área que ignora la resistencia ok en este caso por ejemplo la valentine se sube mucho la resistencia la ignoraría en dado caso ok así que por ahí está muy bien y la última y la última es la de siempre eh aquí la verdad que no recuerdo que hace la ulti pero creo que aquí lo tiene no la ulti creo que lo que si no me recuerdo hace lo que hace es que baja la vida máxima de de los enemigos ok creo que si a ver inflinge daño ajá y reduce las habilidades si reduce las estadísticas relacionadas con la vida en un 40% durante dos turnos es lo mismo este señor eh trabaja gratis cosa que está muy bien así que pues bueno eso una vez que termine el festival eh aquí te lo dice el 23 de junio que es cuando termine el festival se cambiará de un 15% en 5% hasta que llegue otro festival así que está muy bien eh por si quieren ver la ulti pues bueno la podemos ver por aquí eh pero hay que ver esta ulti es la mima de siempre como pueden ver nada nuevo uy se pasó otro video de riga ojo vamos a dejarle el like al riga ah ya tiene mi like pues bueno eso eh creo que no llegaron a escuchar la ulti pero igual no creo que pase nada aquí tenemos eh bueno esto es lo del banner como pueden ver en el caso aquí mira aquí te lo dice si el personaje correspondiente que tienes es inferior al nivel y la etapa de despertar el personaje que ganaste en el gacha será actualizado a un estado superior y podrás ganar monedas de platino esto va para el banner gratuito lo que quiere decir es que si por ejemplo tu te sacas a yo que se escoges a escanor y no lo tienes pues te lo dan a nivel 80 pero digamos que escoges eh no se a celdris holywar o en dado caso ¿no? y ya lo tenías pero no lo tenías subido pero querías dupes pues bueno digamos que lo tienes a nivel 75 un ejemplo con 2 estrellas amarillas pues te lo suben a nivel 80 y te dan a 6 estrellas así que va muy bien si ya lo tienes subido a más de eso pues nada te darían el puro dupe en mi caso así será así que pues bueno tenemos el banner el banner ya se había filtrado también que lo tenemos por aquí en la cuenta del señor D7S Leaks el banner estaba por aquí ah no esto lo me lo pasaron ¿no? yo creo que sí bueno no lo tengo pero es la es la Liz roja es lo que vendría siendo la Brunilda es la Ileit la Ileit roja la Ileit azul Helbrand el verde tenemos a Derieri de la castidad creo que esta es la Derieri verde si no mal recuerdo tenemos a Gerade tenemos a Merlin roja tenemos a Shin verde tenemos a Arturo verde tenemos a Lee Hawk azul tenemos a Estina azul tenemos a Matrona de Halloween y tenemos a Megelda la verdad que el banner gratuito se ve muy bien está muy bien a mi parecer está muy 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 bien no es malo tomando en cuenta que es gratis te puede salir mira la Liz navideña te sirve para la mazmorra con tiempo eso te viene muy bien porque haces más daño etcétera tienes a Bronilda Megelda Matrona de Halloween que ojo tienes por ejemplo al Shin verde que es una buena unidad con Reliquia y otros equipos de desastre etcétera tienes al Arturo verde que es una de las mejores unidades PVE tienes a la Ley de Azul en mi caso es porque me hace falta pero la Ley de Roja es muy importante para Guild Wars y otras cosillas incluso para el Ciervo sirve mucho la Ley porque haces un equipo en el cual el Ciervo no te hace daño entonces por ese lado les digo está muy bien el banner a mi parecer está muy bueno y esa sería la parte por el banner de ahí tendríamos por acá que una vez que llegue lo que vendría siendo aquí tiene el banner el Splash Art de aniversario una vez que llegue después del mantenimiento vamos a tener lo que vendría siendo un icono para votar ok vamos a hacer unas votaciones en la versión de PC no se puede pero vamos a hacer unas votaciones para el banner de festival es lo más seguro para el banner de festival no sé si vaya a ser para las unidades que van a venir de relleno aparte del festival o para cuáles festival van a estar en el banner para seleccionar y lo que sea habrá que ver el día de mañana pero vamos a poder votar al final vamos a poder votar yo les recomiendo que voten sabiamente inteligentemente y como quiera capaz les traigo un video dándole una opinión acerca de qué unidades votaría yo y cuáles recomendaría por votar ok para que tengamos un buen banner y ojo aquí cabe recalcar quiero recalcar esto de aquí esto de aquí es el logo de lo que vendría siendo el tercer aniversario y como pueden ver la unidad que está aquí en el logo es una elidiosa bueno una elisabeth así que la unidad festival va a ser una elisabeth sangrienta lo digo para aquellos que sigan pensando que es un mael pues no gente no va a venir un mael es una elisabeth sangrienta ok así que bastante bien por ejemplo las votaciones terminan el 22 de mayo vamos a tener lo que vendrían siendo cuatro días para votar por cierto mañana es el cumpleaños de short vamos a tener cuatro días para votar así que está muy bien y ahí tenemos esto de que pues bueno va a arreglarle el hulk sin ningún problema estas son modificaciones cuando hay festival durante el evento las estabilidades especiales de combate del hulk aumentarán el hulk se aumentaba el 15% de las estadísticas el verde ahora se va a aumentar un 50% después de las fechas de junio después del festival pues se reduce otra vez a 15 y lo del hulk nuevo pues ya se lo había dicho pasa de tiene un 15% cuando acabe el festival tendrá un 5% tenemos un nuevo evento bueno no es el nuevo tenemos un evento que ya ha llegado otras veces que es el jackpot box de hulk este evento está muy bien porque puedes llegar a conseguir pues puedes llegar a conseguir diamantes y los diamantes están muy bien una super wiki la verdad que todo está muy bien si quitáramos los cofres urs este de aquí y esto de acá de ahí en fuera estaría muy nice todo pero puedes llegar a conseguir 3 o 10 diamantes que ojo viene muy bien así que eso acá están las recompensas generales que te van a tocar alrededor de todos estos porque al final estas recompensas solamente van a estar en un cofre un cofre como especial es un cofre especial y las demás recompensas pueden tocarte todo esto así que tampoco está tan mal la verdad que está bien es un evento gratuito y aquí tenemos que va a aumentar ciertas cosillas por ejemplo van a reducir el uso de estamina lo que gane esa experiencia se va a duplicar cosas de estilo que son para ayudar más que nada a farmear y cosas de estilo así que tampoco es como que la gran cosa tenemos evento de donación a las aldeas en mi caso yo si voy a donar recuerden que es un millón y te dan los tres pendientes SR digo los tres pendientes perdón uno SR uno SR y uno R pero a mi me hacen falta así que yo si voy a donar los seis millones un millón en cada aldea y ahí tenemos un evento de estos de fuertes que te dan dos diamantes al completarlos por condiciones mi recomendación háganlos porque al final son dos diamantes extras y ya pues al mes serán como ocho diamantes extra pero háganlos la verdad que está muy bien y pues bueno gente eso sería todo prácticamente lo que va a venir el día de mañana déjenme en los comentarios que piensan ustedes que tal les parece les gustó el banner gratuito no les gustó el banner gratuito yo creo que está muy bien quizás una putada que tengas que gastar más diamantes pero pues igual es un banner muy bueno y es un banner donde están dando festivals asegurados en la primer estancia que sería 300 en la segunda estancia que serían 450 y en los 600 te dan un festival asegurado esto nunca lo habíamos tenido más que cuando hay un festival pues te la aseguran los 900 pero aquí te aseguran buenas unidades 300, 450 y 600 así que pues bueno sería todo hoy por mi parte cuídense un montón que tengan un excelente día no olvides dejar tu like y suscribirte si quieres ver más noticias a primera hora que no nos subir la primera hora y nos vemos chau chau